Naranjo Music Dímelo Nighty What's up Official Remix Dímelo Aprecho 420 Internacional Fíjense Ella sabe cómo es Ya se imagina cómo romperme Se desespera que le escribe al whatsapp Pa' que le hable otra vida y que le mande fotos Le pregunta qué vamos a hacer que ya estoy locas Y quiere que la busque a ver qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? Por el whatsapp Por el whatsapp Que le mande foto Pa' calentarse a lo que la busca Ella me ve conectado en el whatsapp Y me dice, ¿tá? ¿Cómo que no voy a estar? Empezar a comer, empezar a hablar al spa Y si viene, ¿cuándo va? Y me dice, calentar Ella dice que no quiere verme, verme Está loca por tenerme, tenerme Se la pasa viendo mi histori, histori, histori Mami chula, yo ya te borré de mi memoria, mori, mori Da la coco, tocar su piel Y ver que va a ser tu girl Dime que ahora quiere volver Que yo a ti te quiero comer Se desespera que le escriba el whatsapp Pa' que le hable otra vida y que le mande foto Le pregunto que vamos a ir, que ya estoy loca Y quiere que la busque a ver que vamos a hacer Que vamos a hacer Por el whatsapp Por el whatsapp Que le mande foto Pa' calentarse a lo que la busque Ella es calladita No trata de llamar la atención Cuenta nada por prevención Todos piensan que es un ángel Pero él tiene novio Él es infiel Hasta el mundo somos desconocidos Lo hacemos bien a escondido Nunca nadie lo va a saber Que tú eres tu mujer Se desespera que le escriba el whatsapp Si es el propio es un reggaeton Pienso me voy para el cielo y el calentón Mientras me abro un no Buena maría que mando con la nena en el balcón Mientras le doy un beso y el tramo en calor Como dice Quisín y Jander Calor, Tudor Este es el nuevo remix Nike sobresaliente de Nara Music Aprende 420 Estoy loco por tocar su piel Y ver que vamos a ser tu girl Dime que ahora quieres volver Que yo así te quiero comer yo Se desespera que le escriba el whatsapp Pa' que le hablo otra vez Dígale a mí de foto Le pregunto que vamos a hacer Y estoy loco Y quiere que la busque a ver Que vamos a hacer Que vamos a hacer Por el whatsapp Por el whatsapp Que le mande foto Pa' calentar Solo que la busco